No pueden entrar en propiedad federal, eh. Gracias del pueblo, para todos. Tú no eres del pueblo. Señores, retírense de aquí, por favor. ¿Quieren hacer ese favor? Retírense de aquí, si no, me voy a tener que retirar. Entonces, guarden silencio. Por favor, guarden silencio, ¿no? Y aquí nos quedamos. Entonces, pelladitos se ven más bonitos, eh.